¿Dio media sanción a este proyecto de derogación? Así es, buenas tardes. Se ha planteado sobre tablas el tratamiento de la derogación de esta ley por el colega Celso PN y fue aprobado sin ningún tipo de oposición. Se ha hecho media sanción y bueno, si por ejemplo esa ley va hoy ya al Senado, eso puede ser derogado mañana mismo en el Senado. Cuando hablamos de ninguna oposición es porque unánimemente fue por el sí o hubo abstenciones. Exactamente, unánimemente fue por el sí. Nadie se opuso, nadie se actuó, hubo una aprobación por unanimidad. Se baja otra vez, diputada, a 23, por lo menos en la Cámara de Senadores, para la pérdida de investidura. ¿En diputados cómo queda esa cuestión? Los números, digo. No, y en diputados mayoría simple, mayoría simple es sobre el quórum legal, ¿verdad? O sea, si estamos 41, la mayoría simple lo dejaría a 23. No tengo los números de parte, pero más o menos es. Entonces está acá esa mayoría calificada exigida anteriormente. Diputada, esto siempre se... Se deroga una ley que es inconstitucional, ¿verdad? Totalmente. En la ley es inconstitucional, nosotros vemos que se ha derogado sobre tablas. ¿Qué significa sobre tablas? Se propuso ahora, no se remitió a comisión y se resolvió sin más trámite, ¿verdad? Entonces, esto está ya con media sanción de derogación del diputado. Diputada, por último, la consulta. ¿Hubo algún cálculo previo de quórum? ¿Saber? ¿Tenemos los números o se presentó sobre tablas? Y a ver qué pasa. Sí, se presentó sobre tablas y, bueno, por unanimidad. Nadie se acusó. Eso es lo importante. Ya tiene media sanción la derogación. Diputada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El horno no está para bollo. Nadie quiere meter la mano en el horno ahora mismo que se quema. Entonces, están despachando así los muchachos. Así mismo.